bueno les estaba diciendo que iba a ser una modificación a esta a esta a este croquis este croquis cuando lo vemos está por aquí cerquita y yo voy a hacer mi objetivo hacer un conjunto de tres botones que esté sobre digamos un soporte entonces el soporte va a tener va a ser yo lo voy a hacer rectangular o un mamero como un rectángulo redondeado como el llama aquí en explicar y el soporte va a estar entre este punto y digamos este punto si bien esta línea que está acá está cerca de por ahí lo que más me va a estorbar que estos puntos y lo que voy a hacer es alargar el valor alargar el valor de la altura de este punto alguien se podría estar preguntando por qué usé esto como referencia y no esto bueno eso fue porque sospechaba porque esto lo hice en una ocasión algo por ahí antes de esta parte y sospecho que la fabricación de esto tiene un pequeño defecto que se nota aquí cuando estamos haciendo los estos ajustes muy finos entonces esto que está acá este borde que está aquí no no me dio exactamente paralelo a esta recta que es tangente a las tres elipses entonces por eso porque los coge los cogí por aquí porque en esta parte no voy a tener mi diseño entonces preferí venir para acá bueno entonces lo que les decía yo voy a alejar este punto de aquí para allá recordamos que la longitud de esta y la de esta son iguales entonces evitamos aquí tapa a no perdón un momentico aquí lo que voy a hacer es como esto ya es parte de lo que está en debe vamos nos metemos aquí y lo que quiero es alejar este punto estos puntos de aquí esta zona que me van a molestar un poco entonces en lugar de esto fíjense cuando le doy aquí esto acá voy a borrar esto ahora aquí le voy a dar un clic y lo borro aquí y ahora lo que voy a hacer es alargar por las otras de otra a otras restricciones ya están completas no entonces lo hacen lo aleje los puntos de todo está solo y ahora lo voy a volver a restringir bien esto no me afecta para nada lo que tengo sí porque este valor es interno por decir aquí de esto y no lo estoy usando en mi diseño bien ahora lo que les decía vamos a quitar esto es por aquí esto también lo vamos a quitar de por aquí y si me hiciera falta bueno de pasar el espacio virtual entonces yo voy a a dibujar aquí el croquis de lo que sería una el soporte que como les comentaba era un soporte un soporte que quiero hacer con un rectángulo redondeado como así como le llaman por acá por para acá rectángulo aquí redondeado este que está aquí lo voy a usar y entonces lo voy a hacer entre este punto y este punto y voy a aprovechar aquí aunque según mi 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 flujo de trabajo esto debería ser de otra parte pero voy a aprovechar si así utilizo el este o esta oportunidad entonces lo que les decía bien yo voy a seleccionar la herramienta esta de rectángulo redondeado y lo voy a crear por aquí y por acá luego lo voy a ajustar ok entonces lo voy a ajustar para que para que esta región que está por acá esté contenida en este rectángulo porque los botones van a estar sobre el soporte y el soporte va a tener esta forma entonces venimos para acá realmente lo que más me interesa es esta parte vamos a pasarnos para acá aquí tengo más control y lo que les he comentado la vez pasada el borde del agujero es este de acá aquí hay una sombra y este soporte puede ser tal vez del mismo tamaño o un poco más grande el borde del soporte tiene que ser al menos de una forma que contenga al botón entonces vamos a colocarlo más o menos por aquí digamos allí y vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan que le den a la campanita y like si les gustó nos vemos en el siguiente vídeo saludos